Perfecto. ¿Ven la presentación, no? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, primero y principal, Ramón, quiero agradecerles a ustedes y principalmente, no se vayan a sentir algunos celosos, de ustedes la universidad, la Universidad Católica Andrés Bello, y específicamente ya en Guayana, estuve la oportunidad de ser profesor en una materia que denominé seguridad jurídica, porque resulta que si todos los que estudiamos aquí derechos vemos a nuestros primeros años, el primer año específicamente, vemos que seguridad jurídica a duras penas es dos, tres páginas o diez páginas de un solo capítulo de introducción al derecho. Y en estudios ya más profundizados, eso es una materia, seguridad jurídica. Entonces, todos hablamos de seguridad jurídica, todos los abogados hablamos de seguridad jurídica y pocos sabemos lo que es seguridad jurídica. Entonces, eso me inspiró a mí a ser una materia de seguridad jurídica y, por supuesto, se adecua si es en el contexto de derecho público, derecho privado, etc. En efecto, esta actual presentación tiene un antecedente inmediato que fue que conjuntamente con Andrea Rondón hicimos esta charla. Andrea fue la que, digamos, explicó la parte del expolio legal y fui yo, vamos a hacer una cosa, aquí está, vamos a, ya va que hay alguien rayando esto, vamos a ver cómo lo, 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 lo coordinamos para, para, para evitar tener que repetir otras cosas. Espérense un momentico. Yo sé que hay formas de... Enable Lock Meeting Okuto y Voy Bueno, hay una... Seguimos Volver a compartir Entonces, tuvimos esa oportunidad de compartir con Andrea. Ella tiene unos trabajos bien interesantes sobre propiedad y cómo ha sido, digamos, sistemáticamente atacada desde que inició todo esto que se llama el socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana. En las páginas de ella se dice, pueden buscarla. Quiero empezar con lo que es la idea de derecho, incluso hasta el nombre de expoliación legal, ponemos unas, 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 unas comillas bien grandes, viene también a estudiar de qué es lo que entendemos como derecho. Y es la gravedad de estudiar derecho en nuestras universidades, donde muchas veces lo que hacemos es memorizar y repetir el artículo cuál, el artículo 9, y la sentencia número tal, etc. Y entonces las damos como si fuesen válida. Y vemos que en Venezuela actualmente lo que tenemos es un absoluto estado fallido. Estado fallido en la cual, mira, realmente no existen leyes, no hay leyes. Todas son decretos, leyes habilitantes, decretos de leyes. Y una cosa también cada vez una más perversa que la otra, que vamos a llamar una ley de condominio de un estado. Pero, independientemente de que se saque por otro lado, vemos que ha habido una perversión de la ley e incluso de la constitución. Entonces yo quiero que hablemos desde la idea de derecho, que más o menos la vamos a ir desarrollando a medida que yo hable. Quiero aprovechar entonces de hacer dos presentaciones, una larga y una corta. Una, digamos, para salir del paso y la otra para que podamos entender eso de lo que estábamos hablando. Entonces fue como una especie de trampa para yo meter ahí, no de contrabando, pero sí para llamar la atención. Por eso se caen los títulos de expolio legal. Entonces, ¿cuál va a ser la primera y la corta? Bueno, el registro de público y notariado en Venezuela. Esa la podemos matar rapidito en menos de un minuto. Lo que está pasando en Venezuela, me da en cuenta que muchas preguntas que me hicieron allí y hay otras que yo he estado tomando para incluirlas en la exposición, no es muy distinto. Hay un servicio que es totalmente inconstitucional. Si uno va por un registro, una notaría que abre los días tales y tales, todo eso es inconstitucional. Vamos a revisar por qué. Hay una violación abierta del principio de reserva legal. Por supuesto, el del principio de legalidad de los tributaria, en lo que son impuestos, tasas y contribuciones. Por supuesto, lo hay a la libertad económica. Recordemos, por ejemplo, aquella providencia, aquel acto administrativo que decía, bueno, para montar tal actividad comercial necesitas un capital mínimo de tal, etcétera. Eso lo voy a mencionar, por supuesto, está en la actuación que habla Andrea. Por supuesto, la libertad de asociación se ve vulnerada. Hay una abierta usurpación de funciones. Por supuesto que hay muchísimos hechos de corrupción y todo eso deviene en una situación y una afectación en la inseguridad jurídica. O sea, lejos de haber seguridad jurídica, hablamos de inseguridad jurídica. ¿Cómo voy a aplicar yo entonces esta exposición? Mira, en cinco partes muy sencillas. Primero, vamos a hablar de la propiedad. Vamos a hablar del derecho de propiedad, de sus garantías, si es una limitación, si es una afectación, la negación al derecho de propiedad. E incluso, les advierto, y mucha gente estaba pendiente, lo que voy a decir es, la propiedad es el derecho fundamental, derecho humano o derecho constitucional más importante de todos. Incluso más importante que el de la vida y el de la libertad. Por supuesto, ya me imagino que muchos estarán diciendo que esto es una locura, pero les digo que por favor me escuten. La función registral, para poder después entender esto, vamos a hablar de sus antecedentes, la justificación y luego vamos a hacer unas necesarias reflexiones de lo que está pasando en el mundo y también en la región. Porque vemos que lo que está ocurriendo en Venezuela tiene unas intenciones más allá de sacar una ley y cuáles son los requisitos. Para luego pasar unos casos de interés y unas conclusiones. Pero antes de todo esto, y por supuesto, ahí donde está la parte del truquito, ya terminé la primera exposición, de lo que vamos a hablar, yo quiero advertirles algo. Ustedes recuerdan esa película. Esa fue una película en la cual, para poder entender qué pasó, había que llegar hasta el final. Y entonces ya es donde tú dices, ah, es que el tipo estaba muerto también, o sea, no lo sabíamos. Eso mismo está pasando ahorita, ah, es que esto significa tiranía, ah, es que las dictaduras no tienen nada que ver con elecciones, ah, etc. Igual ocurre con los expolios, igual ocurre con los registros de notarías. Entonces las advertencias parten desde la primera, desde esta fase. Vamos a tratar de cuestionarnos todos. Vamos a cuestionarnos que sabemos el artículo tal o lo que está pasando. Vamos a cuestionarnos todos para poder, digamos, llegar, digamos, incluso hasta negando lo que sabemos a otras nuevas estructuras de pensamiento. Sí me gustaría, Ramón, sé que hay a lo mejor unos micrófonos ahí encendidos, entonces los vas, los vas, los vas apagando, los vas, lo vas, digamos, poniendo en mudo, porque yo, entonces aquí no, no, no puedo usar las dos pantallas a la vez. Resulta que aquí tenemos incluso personas que nos están viendo que no necesariamente son abogados y no tienen por qué ser abogados. Y es que tenemos los abogados, y todo en general, una creencia supersticiosa del derecho. El derecho va a arreglar esto, la constitución va a arreglar esto, la ley va a arreglar esto, las elecciones van a arreglar esto. Entonces todo es superstición y tenemos 20 años de superstición. Y el problema que tenemos es que los abogados a veces formamos más parte del problema que de la solución. No, y el artículo, no, y la sentencia, no, y entonces nos reunimos y hacemos una mesa y hacemos, y a veces tenemos un grave error de lo que es nuestra idea de derecho. Ahí vieron que dice dos de cinco, es decir, vamos a referirnos varias veces a la idea de derecho. Entonces vemos que el código de comercio lo repetimos, y esto es lo que dice el artículo tal sobre la asamblea, y esto es lo que dice tal del capital mínimo, y esto es lo que dice, y en realidad estamos leyendo de conformidad a lo que es. Vamos a ser un poco más, como digo, críticos y vámonos más al fondo de las cosas. Les pregunto, ¿ustedes saben lo que son los monitos babuinos? Pues los monos babuinos son esos que ven ahí en la pantalla. Hubo un experimento que era que agarraron diez monitos babuinos y agarraron cinco y los metieron en una jaula, y pusieron una escalera y un cambur allí. Resulta que, por supuesto, el arranque natural de uno de ellos, o de todos, pero el primero de ellos era montarse y agarrar los cambures, y a los otros cuatro les echaron agua fría. Por supuesto, estos cuatro empezaron a sacar relaciones y dijeron, mira, quien se monte allá arriba nos echan agua fría a los que están aquí, y le empezaron a caer a palo al que se montaba. Y así llegó un momento de que ninguno se montó para que le caían a palo. Resulta que fueron cambiando uno por uno, por supuesto el nuevo, que no había llegado con esa experiencia del agua fría, lo primero que hacía era que se montaban en la escalera y los demás le caían a palo. Así fue pasando. ¿Y qué pasa? Resulta que todos les caían a palo al otro, pero como no existía la parte del agua fría, no sabían por qué era. Y si nos preguntamos por qué era, bueno, porque siempre se ha hecho así. Y eso no es muy distinto a lo que está pasando ahorita. Ah, bueno, siempre es así, es la ley. Siempre es así, es la sentencia. Siempre es así, es el máximo intérprete de la Constitución. Siempre es así, es una resolución. Siempre es así. Y entonces pedimos, ay, vamos a leer lo que dice el proyecto de ley de condominio. Señores, eso no es así, porque entonces tenemos graves problemas. Tenemos un problema de lo que entendemos por derecho. Y como no se pueden ir de aquí diciendo que Roberto dijo eso, allí están los datos de ese experimento. Y es un experimento conductual. Y no dejamos de ser distintos a los monos, en el sentido de que tenemos costumbres y hacemos las cosas. Y el derecho, se nos han metido una idea errónea de lo que es derecho. Vamos, entonces, a lo más primitivo, el derecho por la fuerza. Y llegó alguien y creó el derecho. Y eso es por eso que íbamos a pensar en quitarnos las ideas para entender de que, mira, imagínense, antes no tenían al Dios Sol y Dios Luna. Y no tenemos, acabamos de tener hace un par de semanas, que fue una cápsula espacial y salió. Y no solamente es una cápsula espacial, un cohete. Privado. Inversión privada. Eso es lo que estamos viendo. Y si nadie invierte a través de las formas de inversión, como son las compañías anónimas, las compañías de capital abierto, etc., no vamos a poder llegar. Esos niveles de abstracción vienen es porque no tenemos un pensamiento primitivo. Resulta que desde el derecho romano hasta hoy, lo que es Bitcoin y la inteligencia artificial, muchísimo ha sido el trecho que hemos andado. Hemos pasado desde las cavernas, la parte del derecho romano, la Edad Media, el Renacimiento y la Revolución Industrial. Estamos ahorita en plena revolución digital y seguimos guiándonos por una idea y un concepto de derecho totalmente atávico y totalmente hasta peligroso, sino que lo digamos los venezolanos. Me gusta ese cuadro porque habla, digamos, ese paso de lo que fue la Edad Media al Renacimiento, donde empieza la banca, donde empieza el seguro, donde empiezan las personas jurídicas. Es más, la idea de lo que hoy conocemos y nuestros registros mercantiles y nuestros registros civiles, muchas cosas, tienen, digamos, un perfeccionamiento en ese momento de la historia. Tenemos la banca, tenemos Florencia, tenemos las compañías de Génova. Allí empieza la idea de la personalidad jurídica y de las empresas. Y la personalidad jurídica como algo distinto a las personas naturales que ellas la conforman. ¿Por qué? Porque a medida que nos quitamos ese chip primitivo y tribal, empezamos a tener ideas de cosas más abstractas, como el dinero es abstracto, el Estado es abstracto, la ley es abstracta, la justicia constitucional es abstracta. Eso viene porque avanzamos. Viene lo que es Venecia, perdón, esto es Florencia, la bolsa. Vienen las compañías, las famosas compañías. Si no es por el descubrimiento de América, no existe un desarrollo de lo que es el derecho mercantil. Y el derecho mercantil, no podemos hablar hoy de los registros mercantiles y los registros de notarías sin entender lo que está pasando. Y, por supuesto, tenemos el caso de Lubeck, como la Liga Anseática, cosas muy interesantes que no viene ahorita a hablar, pero sí son derechos y tenemos que hablar. Por supuesto, más ampliado en otras clases. Eso que vemos allí es como se hacía antes la bolsa. En Amberes, hoy en día, es mercados digitales. Tú en menos de dos minutos puedes, con una aplicación de teléfono, comprar acciones de Amazon, de Tesla, de Apple. Pregunto yo, ¿qué tienen que hacer ustedes para comprar acciones en Venezuela a través de la Bolsa de Valores de Caracas? Eso es lo que hay que pensar. Imagínense entonces en el registro mercantil. Resulta que muchas de las cosas, las perversidades que tenemos vienen incluso de la Biblia o de épocas mesopotámicas. Y después viene lo peor. El derecho penal incluso se ciñe allí. Tenemos el martillo de las brujas y la Constitutio Criminalis Carolina, que eso no es más que los antecedentes del derecho procesal. Y, por supuesto, algo muy grave. Después, la Inquisición. ¿Qué pasó a la Inquisición? Bueno, todo aquel que pensaba en contra del que emitía las órdenes, porque no era derecho, no era ley, eran órdenes, era llevado a la hoguera. Así pasó con Giordano Bruno, por el simple hecho de pensar distinto, por el simple hecho de pensar de que había algo más allá. ¿Cuántas hogueras no hay hoy y cuántas Inquisiciones modernas no hay hoy? Resulta que cuando hay sociedad, hay derecho. Eso es indudable. Sea en la época antigua y sea en la época digital. Vamos a nuestra idea de derecho y ya vamos a entrar, digamos, al tema que nos interesa. La propiedad. Usted pone propiedad en cualquier buscador de YouTube, de Gmail o de cualquier computador y le aparece algo similar. Una casita y díganme también el acercamiento que tienen los llamados inmobiliarios. Bueno, ahora el registro pide esto. Ahora el registro pide esto. Ahora el CENIAC pide esto. Ahora el SAREN pide esto. Entonces vemos que estamos muy primitivos. Entonces, en vez de tener esa imagen de propiedad, y pónganla, búsquenla, propiedad, enter en Google y vean lo que le sale. Un poco el ton de casitas y un poco de cosas. A mí me gusta más la propiedad de esta manera. ¿Y quién es este señor? Bueno, sencillamente nos vamos acercando a otra idea de propiedad o de otra idea de derecho. Este señor que es John Locke hablaba sobre el propius y propius en sentido de propiedad comprendía no solamente la vida, la libertad sino los bienes. Me pregunto yo, ¿usted no tiene sus hijos, sus propios hijos? Y pongo ahorita entre paréntesis, entre comillas, no son de su propiedad porque la propiedad es exclusividad de uno y exclusión de otros. Mi papá es mío y de mis hermanos, igual que mi mamá con mis hermanos, mi abuelo con mis primos. Es decir, tenemos una relación de propiedad. Este país es nuestro, es nuestra propiedad en el sentido de identidad y reconocimiento. Nos reconocemos todos como venezolanos. Hay identidad, nos es propio. Mi seguridad y mi vida y mi salud es mía. La reconozco como mía porque es de mi propiedad. Los esposos son propios porque no son propios de otras personas. Es decir, hay propiedad. Otra cosa es la cosificación. ¿Tenemos ahí un micrófono abierto por favor? Ramón, creo que lo puedes acallar porque tienes la forma de darle. Daniela, te dijo que va 130 votos. Ajá. Entonces, tienes ahí. Ok, entonces, entonces vemos que el derecho de propiedad como derecho es más importante que la libertad y que la vida porque es nuestra propiedad, es nuestra libertad y es nuestra vida. Resulta que ver la propiedad únicamente en una dimensión material de algo que se pueda asir nos limita el hecho de verla como hecho más allá. Por eso es que cuando vemos esta cantidad de de derechos y te dice no, pero es que no puede ser más importante sino la vida. Entonces, después te meten los derechos sociales. Ellos tienen una intención de ir minando esa propiedad como valor, como identidad, como correspondencia, como permanencia y pertenencia a algo. Entonces, por eso es que hay que rescatar la propiedad más que como derecho, como valor y como principio. por supuesto, el derecho de propiedad lo estudiamos desde una manera muy, pero muy, muy pequeña, que es la que nos da el derecho civil y no lo estamos viendo desde el punto de vista de derecho humano como tal, que sin propiedad no hay esa interrelacción entre lo que es la libertad y lo que es la vida, porque nosotros amamos la vida porque es nuestra y nosotros no podemos entender el amor a la vida o el respeto a la vida si no sabemos que no es nuestra propia vida, que es distinto a cosificarla, ¿ok? Es importante eso. ¿Tipo de propiedad? Podemos hablarla o podemos iniciar desde lo que es el código civil, que si es material, que si es inmobiliaria, mobiliaria, digamos asible, es a lo mejor la propiedad. Dígalo. Ok, la garantía, ¿cuál es la garantía de propiedad? Bueno, el derecho de registro es una de las garantías de la propiedad. No te la da el registro. Hemos confundido muchísimo la posibilidad frente a terceros de un documento, frente a lo que es mío, no necesita un título en el sentido del instrumento para hacerlo. O es que acaso mi mamá es mi mamá porque lo dice mi partida de nacimiento. Las cosas son por derecho natural, es decir, por consecuencia lógica de las cosas. ¿Cómo se crea la propiedad? Bueno, desde el punto de vista material, tenemos en derecho civil el de la propiedad mobiliaria, la inmobiliaria, pero es que la propiedad no deja de ser consecuencia natural de lo anterior, o sea, de lo previo. Por ejemplo, dos personas tienen un hijo, es su hijo, es de su propiedad, ojo, no es cosificado, pero es identidad y correspondencia porque no es hijo de alguien más. Eso es lo que tenemos que rescatar. Ahora, ¿qué pasa? Como los monitos, entonces repetimos lo que es la extinción de la propiedad, las limitaciones, dígame eso, que dicen, bueno, es que la propiedad tiene un alto contenido social y tiene vocación social. Sí lo tiene en el sentido de que no existe ninguna sociedad que pueda surgir si no entiende que tiene que respetar la propiedad y no solo la propiedad en su contenido material, sino su propiedad en contenido, ya lo hemos hablado, de pertenencia y de valor. ¿Cómo se afecta la propiedad? Bueno, si usted tiene un terreno, no puede construir más de lo que está allí porque hay normas que así lo señalan. Entonces, hay algo muy importante que es cómo se afecta la propiedad y cómo se transmite o se extingue la propiedad. Y es simple, es a través de la voluntad. No existe otra forma que no sea a través de la voluntad. Sea la voluntad de quienes se transmiten la propiedad, compra-venta, arrendamiento con opción o, diga algo más, de aparte del uso o la voluntad general, es decir, la ley. Y la ley no es lo que diga una persona o un grupo de personas, es lo que digamos todos. Y es lo que digamos todos a través de nuestros órganos de participación y para los efectos de ley son la Asamblea Nacional o Congreso o como se llame. Porque si no, hubiese sido muy fácil decir, este, mire, que lo haga una sola persona a través de una ley habilitante. Eso ha pasado en la historia y tiene nombres. Se llama dictadura y se llama tiranía. O sea, no podemos cambiarlo. Es así, siempre se ha llamado así. Entonces, existen otras formas que se puede afectar la propiedad que no sea voluntaria. Bueno, ¿qué pasa si hacemos un contrato de arrendamiento que por las razones que sea se rompe el equilibrio del contrato? Usted está pagando el equivalente a un Bolívar y cuidado si no quedamos menos por un inmueble que vale su valor real son mil millones. Entonces, al no haber ese equilibrio hay una afectación al derecho de propiedad o por abuso de derecho o por enriquecimiento sin causa. Hay que verlo, por supuesto, si tiene un antecedente contractual o es por hecho ilícito. ¿Puede la administración pública? También hay responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Por qué? Porque el derecho cuando es constitucional y es humano y es natural como lo es la propiedad no se puede afectar. Más bien, el Estado está obligado a protegerlo. Entonces, son vías de hecho. Resulta que nos han llegado a un momento en que muchas cosas vemos con la propiedad. Entonces, le ponemos nombres a cosas que no son. Resulta que la expropiación es una de las mejores instituciones jurídicas que hay. ¿Por qué? Y mucha gente a lo mejor que son abogados que no son abogados que nos están viendo dirán, bueno, no, que las expropiaciones. Resulta que la expropiación parte de un principio que es elemental, reconocer la propiedad y tan es así de que si no te la pagan antes y si con el valor aumentado no es válidamente una expropiación, tiene otro nombre, expoliación, confiscación o vulgar robo. Entonces, vemos que las expropiaciones, si no se ciñen a lo que es el derecho y a la garantía de la propiedad, es una vulgar expoliación. Ya vamos a ver qué es expoliación. ¿Y qué son las confiscaciones? También es extinción de la propiedad por la voluntad no de la persona sino de la ley. Ejemplo, en los casos de los decomisos o las confiscaciones cuando son, ¿pero quién las decreta? Un tribunal. Incluso, en los casos de expropiaciones, verdaderas expropiaciones y no expoliaciones, son un tribunal porque cuando no hay acuerdo eso tiene que ir a un juicio, es decir, un contencioso que se lo derime el tribunal. Nunca la autoridad administrativa decreta un acto que extinga la propiedad en favor de alguien. Siempre tiene que ir a un tribunal. Lo que pasa es que nos han cambiado la idea de derechos, nos han pervertido la idea de derechos. Por supuesto, no hay mucha diferencia entre lo que hicieron los nazis y lo que hace un ladrón porque la violación no es directamente contra la persona. Eso de los delitos contra las cosas y contra la propiedad es un delito contra la voluntad. Es una violación. Incluso las violaciones no son en contra no sean. Es que principalmente por supuesto se manifiesta en la vulneración de la integridad física pero es a la persona. Es a su voluntad y es a su libertad. ¿Qué es expolio? Bueno, es la acción y efecto de expoliar. ¿Y qué es expoliar? Despojar algo o alguien con violencia o iniquidad. Me dijeron, bueno, ¿y acaso hay violencia en las expolios, en las expropiaciones? Les recomiendo que busquen en Google tipos de violación. Hay violación ideológica, hay violación política, hay violación coerción jurídica. Entonces, por eso que cuando hablamos expolio legal, lo que estamos viendo es otra trampa que nos están poniendo de decir, como siempre usan las tiranías, un poco de eufemismos, ¿no? Bueno, no lo llamemos así, sino allá, para poder... Esos son puros engaños y puros eufemismos. ¿Por qué expoliación legal? Bueno, porque Tsunavi lo que hace al poner unos costos es una afectación a la voluntad y, por supuesto, al equilibrio económico de los contratos. Igualito ocurre con el INTI, igualito ocurre con marcaje de precios, igualito ocurre con la devaluación. La devaluación, el imprimir moneda irresponsablemente es lo que genera este expolio y genera, por supuesto, afectación patrimonial. Y qué decir de misión vivienda. Porque desde los, digamos, los inicios, desde los terrenos donde están construidos, hay una abierta violación a la propiedad. Y no solamente a la propiedad de quien está allí, a la propiedad de todos, porque nos han robado la idea de derecho. Vamos más allá. Recientemente, en estos días, tenemos eso. Resulta entonces que, ¿qué hace un gobernador? ¿Puede un gobernador dictar un código orgánico procesal? ¿Puede una alcaldía dictar un código tributario que es competencia exclusiva del poder público nacional? Tomen nota, resulta que el artículo 156, numeral 32, expresamente señala cuáles son las competencias del poder público nacional. y es la legislación en materia civil que específicamente regula la propiedad y la copropiedad, es decir, la comunidad. Entonces, va a llegar una persona por quien sea, porque tampoco puede incluso el ejecutivo, ninguno de los ejecutivos puede hacerlo. E incluso podemos ver cómo en el artículo 187, que son las potestades de la Asamblea Nacional, específicamente señala que es su competencia la de dictar leyes. También tenemos el artículo 164, que es el de las, y a mí no me gusta estar citando artículos, pero bueno, para que lo tengan ahí, el que dice los estados, cuáles son las competencias de los estados y en ningún lugar existe la de dictar normas relativas a la propiedad. Es decir, hay una abierta usurpación de funciones más otras más que iremos viendo. Vámonos entonces a lo que es la función registral y notarial. Ya quedamos claros de que lo que es un expolio, ¿no? Afectación que no sea voluntaria de la propiedad en cualquiera de sus dimensiones de alguien. Incluso cuando te dicen nos van a quitar a los hijos, el hecho de que usted tenga que someterse a unas condiciones distintas a las que usted pone, porque las autorizaciones de viaje las dan los padres, no las pone el Estado. Eso significa que el que autoriza tiene que pedir autorización. Eso es que nos están robando a nuestros hijos, que son de nuestra propiedad, no son cosas, son, digamos, propiedad porque son nuestros y no de nadie más. Entonces vemos que la función registral y notarial, brevemente, puedo decirles porque no quiero exponer algo aquí que lo pueden bajar en la página de Cultura Jurídica ORG, donde está ejemplar de un recurso de nulidad que se presentó por estas actuaciones de los registros de notaría. vemos que desde el año 1940 hasta recientemente ha habido una, digamos, involución normativa en la cual tiene, digamos, su momento cumbre en el 2001, cuando a través de las primeras oleadas de esas leyes habilitantes, que sabemos que no es ley, que son decretos y también en abierta usurpación de funciones, dijeron que, bueno, el presidente de la República fijará las tasas y contribuciones correspondientes. Y no es así. Tan es así que la propia sala constitucional de la época, que tenía, digamos, algunos visos de mayor conocimiento en derecho constitucional, le dijo, esto es una usurpación de funciones, esto es reserva legal, no lo pueden hacer. Por supuesto, sabemos lo que significa el derecho para muchas personas o la Constitución, un librito que sirve para todo. Resulta que eso quedó hasta que en el año 2001 suspendieron, digamos, los pagos, que eran dos, uno es el pago por el negocio jurídico que iba a, digamos, a las entidades, sea nacional o sea estadal, y otro era por el procesamiento, es decir, dos folios, dos testigos, y esa misma hojita, ese mismo folio, podía tener una operación de un bolívar o de mil millones de bolívares. Entonces, digamos, la operación por el negocio jurídico pagaba una planilla, que iba para el Fisco Nacional principalmente, y la otra era para servicios de registro, con lo cual se pagaba todo. Y resulta que ahí todo el mundo prestaba servicios, era excelente, se pagaban los registros, notarías, luz, agua, hasta café te daban. ¿Y qué pasó? Del 2006 en adelante, que es cuando surge un monstruo que se llama Saren, se hace una sola planilla que tenía un concepto que era incluso mayor porcentualmente a lo que se pagaba antes por el servicio, que es decir, la hojita. Eso se centralizó y no obstante, a pesar de que, bueno, tenía un principio, a pesar de que no era ley, porque era un decreto ley y sabemos qué pasó con los decretos ley y sabemos lo que ha pasado con la legislación excepcional, resulta que allí había más o menos unos límites que estaban fijados en unidad tributaria. Bueno, después vino el 2005, después no hubo más unidad tributaria, luego varias cosas que todas son violaciones al derecho a la propiedad. Mágicamente, hace unos cuantos meses, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, por lo convulso de estos días, sale entonces, bueno, una planilla única. Ah, bueno, dígame lo del Petro, ¿no? Ahora se va a pagar todo en Petro. Entonces, resulta que en Petro llega y dice, bueno, vamos a cobrar ¿cuánto? Lo que sea, porque es que ni siquiera te dicen dónde está, no hay base legal, es lo que diga la planilla única. Y bueno, después vino el coronavirus y entonces ahora estamos discutiendo de que si abren los días tales o tales cuando son abiertos expolios que afectan, por supuesto, a la libre intercambio de las personas. Aquí hay varios temas interesantes y uno de ellos es la parte de la, de la, de la, de la corrupción y la lucha contra la corrupción. Resulta que la corrupción, además de la que hemos visto, que es de que te piden una coima por esto o aquello, o que si vas a registrar un papel, bueno, tienes que dar algo. Hay un artículo especial, búsquelo, ley contra la corrupción, artículo 69, que es que ningún funcionario puede cobrar algo que no esté expresamente previsto en la ley. Es decir que, si no hay ley, y estamos hablando ley, ley, no estamos hablando de decreto, ni mucho menos una planillita, ni una circular, ni una providencia, ni una resolución. incurre en el delito de exacción ilegal y es responsable personalmente, tanto civil, administrativa y penalmente. Entonces vemos que todas esas planillas que no tienen ninguna base legal son la prueba, en documento público, para usar el número, del acto de corrupción. Y es que incluso, si estuviese previsto, tampoco lo puedes cobrar de la manera que se está haciendo. Artículo 69. Por supuesto, todo eso incurre, estamos en una situación muy, pero muy grave, en una maraña de, digamos, ilegalidad inconstitucional, es más, ahorita ya está supra inconstitucionalidad y la estamos aceptando y los abogados creyendo que, bueno, déjame ver cómo está redactado, etcétera. Y mucha parte y mucha gente de la comunidad, de la sociedad civil dice, bueno, pero es que las mesas, señores, no hemos entendido dónde estamos y vemos que, igual como ocurre con las personas que tienen una adicción, cuando tienes aquellos picos de toxicomanía, una dosis mayor es la que tapa la anterior. Entonces, una violación se tapa con una violación mayor. Entonces, por eso es que vemos que ya ni siquiera hay ilegalidades, sino inconstitucionalidades y supra inconstitucionalidades. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, señores, que hoy en día suscribir un documento de compra-venta se puede hacer a través de una aplicación. Se pueden comprar acciones en una empresa a través de una aplicación. Se pueden celebrar contratos en los cuales no solamente suscribes el documento, eso forma parte de otra exposición que yo he dado del documento digital como garantía del debido proceso. Y entonces yo creo que ya estamos listos para volver a tomar el primer tema. Es decir, ya con estas reflexiones previas. ¿Y qué tenemos? Sí, hay inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque hay una violación abierta a las funciones del poder público nacional. No puede. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de que no puede un funcionario del SAREN dictar ningún acto que pueda sustituirse en el poder público nacional. El principio de reserva legal. Solo por reserva legal se pueden poner cuáles son los límites de capital. Caso específico, el de los bancos, por ser una actividad específica que amerita esa atención. Por supuesto, te van a decir, bueno, pero es que el decreto dice que el SAREN puede dictar. Es que el decreto también es una de las marañas más dentro de aquel ámbito de ilegalidades e inconstitucionalidades. El principio de legalidad tributaria no puede ningún acto distinto a la ley fijar cuál es lo que se va a cobrar en unidades tributarias. Violación a el derecho de propiedad. Toda restricción. Si ustedes y yo queremos montar una compañía de venta de folios de papel, podemos hacerlo. Si nos dicen si es de tal o cual manera viola nuestro derecho a no solamente a la propiedad sino a la libertad de asociación. Por supuesto, todo eso hay una abierta usurpación de funciones que no dejan de ser vías de hecho tanto de la autoridad como de quien dice ejercer la autoridad porque la vía de hecho no necesariamente son de las autoridades legítimas que se deslegitiman sino que también lo hacen aquellas que no tienen esa legitimidad. Y por supuesto nuevamente incurrimos en la parte de rescatar la inseguridad jurídica. Ya digamos aterrizando en estas partes vemos que desde Venezuela desde el 40 hasta acá no lo voy a hacer aquí porque sería como fastidioso hablar las distintas fechas eso está en un escrito que queda a disposición de todos ustedes pueden descargarlo en la página cultura jurídica ORG y muchos de ellos lo mencionamos en el canal de YouTube de cultura jurídica que muchos de los profesores que nos acompañan hoy ahorita fueron entrevistados y disfruté muchísimo sus conversaciones vemos que básicamente lo que registran es nuestra propiedad nuestro estado civil porque el estado civil es propio es nuestra propiedad que no es una cosa dale luz hay unos micrófonos abiertos por favor falta que era si hay unos micrófonos abiertos hay forma de silenciar esos micrófonos ok el registro mercantil y por supuesto el registro inmobiliario que si bien es muy importante vemos que la propiedad ahorita así como estábamos viendo que hay nuevas formas digamos de interacción entre los humanos la propiedad también hay que repensarla a mí no me gusta hablar de propiedad privada porque resulta que la propiedad siempre es privada y ponerle el hecho de propiedad privada como si fuese una categoría digamos distinta abre otras etiquetas que si comunales que si propiedad esas cosas que inventan entonces la propiedad siempre es privada lo que dependerá es quienes van a ser sus titulares quienes van a ejecutarla a gozarla a disponerla entonces ahí hay ciertos aspectos que los pueden limitar pero la propiedad siempre es privada el registro inmobiliario hay que atenderlo no voy a desarrollarlo eso precisamente porque tengo una materia específica que pudiéramos hablar de eso hay que atenderlo frente a nuevas formas de intercambio inmobiliario y por supuesto hay otros registros ¿cuáles son estos otros registros? bueno el aeronáutico el naviero el de la el fiscal etcétera y que por supuesto deben ser atendidos desde la ley ley entiéndase no no imposición despótica a través de decretos o de resoluciones o hasta circulares si han visto u oral porque si vemos el caso de lo que se cobran por los derechos de registro eso no existe en ningún acto no existe ni en una circular hay retos hay retos que debemos nosotros y principalmente no nosotros los abogados que ya tenemos unos cuantos años aquí son retos de los nuevos estudiantes de derecho y por eso es la importancia de rescatar esa conexión con el enamoramiento a la materia y al derecho tenemos que repensar lo que es este los aspectos tributarios la propiedad inmobiliaria que tenga valoración perdón inmaterial que tenga valoración económica o no porque vemos que no todo tiene valoración económica pero tiene un valor este digamos no necesariamente monetario perdón o sea su valor por supuesto como vemos que la propiedad ha sido utilizada y la propiedad tanto la material como la inmaterial como control político y vemos como todo esto que está tejiéndose a través de la supuesta ley muy grande las comillas de condominio del estado Miranda tiene una abierta intención de atacar la propiedad pero no estamos hablando del apartamento de la unidad estamos hablando de la propiedad nuestra identidad con nuestro trabajo con nuestro esfuerzo con nuestro provecho con nuestro disfrute el concepto de publicidad y privacidad las cosas son públicas y los registros son públicos por una razón que no es digamos saberle la vida a los demás es por la razón de que nadie pueda cambiar eso es decir si está a la luz de todos difícilmente alguien puede cambiarlo pero entonces pudiera afectar la publicidad la privacidad perdón de las personas eso se soluciona con nuevas tecnologías el famoso bitcoin el famoso blockchain más allá de tener una valoración económica tiene una valoración de privacidad pero también de certificación y por supuesto hay que hablar de la ley de contracorrupción esta lámina es una lámina coleada que viene de otras de otra presentación resulta que hay nuevas formas de asociación o es que acaso un grupo de whatsapp no es ejercicio de la libertad de asociación y es que acaso ese grupo de whatsapp no puede generar contenido que sea de tal importancia que pueda tener efectos económicos imagínense un grupo de whatsapp de los mejores verdaderos y genuinos estudiosos del covid y que a todos les prestemos atención a ese whatsapp y no a lo que diga la organización mundial de la salud no que no atienda las cosas con seriedad pero vemos que también tiene un sesgo político entonces las formas asociativas tienen otra manera hacer un negocio temporal tiene otra manera lo que eran los ventures que son las cuentas en participación están nuestros registros mercantiles acostumbrados para eso estarían preparados las famosas empresas de maletín bueno pero es que sí hay empresas de maletín porque no necesariamente tienen que tener una sede física ¿saben ustedes cuál puede ser la sede física de Instagram? no necesitan ni siquiera tener sus propias máquinas puedes alquilar la capacidad de cómputo igual ocurre con Facebook igual ocurre con la nueva la TikTok no hace falta bueno el domicilio y la sede física son cosas muy tribales y nos han metido en la cabeza podemos nosotros perfectamente ser socios de una compañía a través de comprar una acción a través de una porque eso no ocurre en Venezuela porque tenemos un registro mercantil totalmente vetusto y no solamente entre la ley el código porque el código del derecho comercial el derecho mercantil es de costumbre y la costumbre digital es primera que lo que diga alguna norma las normas son supletorias esas muchas cosas no se dan esas discusiones en clases de mercantil de derecho asociativo el velo corporativo la parte de la infracapitalización material o formal que lo está hablando con una apreciada doctora tenemos que repensarlo no podemos estar en el profesor de derecho mercantil que agarra es más por aquí tengo mi código de comercio que agarramos el código de comercio y repetimos y subrayamos como si fuese un dogma no podemos estar en eso porque para dogma nos van a llegar los tiranos de siempre que nos meten una idea de propiedad de derecho que no es entonces estas respuestas estas preguntas y las respuestas yo creo que ustedes las pueden hacer directamente es engorroso el procedimiento de negativa registral resulta que es una obligación del estado y del registro negarse pero es que la obligación es digamos la obligación es registrar y solo en caso de que no lo pueda porque sea abiertamente ilegal es que tiene que dar la negativa no puede decir no sí y después alguien te llama y te dice bueno te cobro tanto por pasar lo que yo conozco al registrador o la otra el trámite electrónico no hace falta en la realidad del mundo acudir a un órgano como lo es un registrador o un notario porque lo que está pasando y cuando les expliqué el cuento de la edad media y la edad y la edad y el renacimiento antes eso lo hacía la iglesia y después vino la fe pública el monopolio de la fe pública lo tenía la iglesia luego lo tenían los estados a través de su estructura resulta que la fe pública no necesariamente la tienen que dar los estados hay nuevas tecnologías que dan fe pública yo me imagino que quienes me conocen ustedes me están viendo ustedes la pueden dar fe y pues no queda duda por mi forma de hablar por las ideas que estoy presentando de que soy yo y esto no pasa a través de ningún instituto que diga que me tengo que inscribir porque eso es una burocracia que se utiliza ¿para qué? para afectarnos nuestras libertades libertades y la propiedad ese propius porque es la libertad de expresión libertad de asociación libertad de tránsito todas esas están dentro del concepto de propius que era el que mencionaba Locke y que es el que nos están minando todos los días la libertad de los derechos de autor vimos como una de las primeras cosas fue sacar a Venezuela de lo que es el sistema de protección de propiedad intelectual la propiedad intelectual es un concepto de propiedad mucho más abstracto del material y de allí digamos nos quedamos cortos a todo lo demás que viene y todo lo que existe y por supuesto la última el de la firma electrónica las firmas electrónicas existen porque la la tecnología así lo da y no necesitas cumplir de que sea determinada por algún instituto fijado por el estado sino que es el estado el que tiene que reconocer esa realidad rápidamente para después pasar a a otras cosas estamos en el mundo de una propiedad inmobiliaria nueva que tenemos nuevas formas de interactuar Airbnb porque no se da no que no se da porque no surge en Venezuela porque tenemos un sesgo mental sobre nuestra idea de derecho porque opciones como las de Uber no se dan porque tenemos unas barreras mentales respecto a lo que es la idea de derecho resulta que Airbnb como ven allí es una empresa que no tiene ni un metro cuadrado no hace falta tener la propiedad para ser una empresa inmobiliaria y es la empresa inmobiliaria y de ocupación de camas de digamos de habitación mayor del mundo vean la cantidad de dinero que está allí no la puedo leer bien porque está un poquito lejos de lo que tengo yo aquí para ver la pantalla resulta que Airbnb oh milagro resulta que sí hay ofertas de alquileres de Airbnb en Venezuela tú te metes por Airbnb y puedes alquilar sea en Miranda sea en Nueva Esparta sea en Anzuategui Carabobo en Mérida existen y donde queda su navi y donde queda el estado la realidad es que el intercambio social se rige por otras normas y es el derecho creado por el consenso por la voluntad por el contrato tenemos que quitarnos el chip de la ley es la fuente principal del derecho no el derecho se crea con el contrato con la voluntad con la libertad y vemos que todo esto que hemos estado analizando atenta contra la voluntad atenta contra la libertad atenta contra la democracia bien estos son números de propiedades de Airbnb que existen hoy en Venezuela y se están transando y la gente se está quedando y lo están pagando en dólares y la gente vota que son buenos hospedajes y votan que fueron malos etcétera vemos que hay una realidad ya esa la habíamos hablado nos habíamos coleado estamos en un mundo de las ciudades inteligentes de la economía colaborativa en la cual la propiedad también es inteligente o ha de ser inteligente y la propiedad no solamente es la parte digamos la dimensión material la propiedad como servicio nuevas formas de propiedad estamos en el mundo de las sociedades autónomas independientes es decir es el equivalente no voy a entrar en los detalles de que vamos a hacer un grupo de whatsapp de la charla que coordinó Ramón Sosa con Roberto Jun y hacemos todo nuestro grupo eso puede generar valor eso puede asumir responsabilidades y eso existe no va a existir eso no es el futuro eso es el pasado reciente eso es ya no es el presente eso existe y no podemos entenderla con una mentalidad vetusta por supuesto en materia registral tenemos que quitarnos muchos sesgos el concepto de documento de documento este electrónico bueno y la firmita y el sellito y lo cambié no quiero adelantarme de una charla porque todavía la estoy trabajando sobre lo que es el documento electrónico pero desde que existió primero las piedras las lajas luego vinieron los pergaminos luego vinieron los rollos así como como los rollos del mar muerto y resulta que el folio el concepto de folio el concepto de carpeta es de la edad media es de la época de la inquisición y cuando ve pensamos en el documento electrónico lo que queremos pensar es una representación digital de lo mismo que ya está ocurriendo es lo que yo he llamado un gatopardismo digital cambiamos todo pero para que nadie cambie por supuesto eso va a tener muchísimos cambios en lo que es la prueba lo que es el concepto de documento lo que son los tiempos procesales porque si tenemos una justicia digital para que está en los plazos procesales de días para que está en los plazos no los quiero enredar son cosas bastante interesantes pero no nos vamos a meter allí conclusiones no podemos quedarnos con que somos los monitos de que hacemos las cosas así porque siempre fue así tenemos que irnos a la profundidad estamos en la era de las aplicaciones estamos en la era de las super aplicaciones estamos en la era de la inteligencia artificial del aprendizaje profundo de las criptomonedas de la computación en la nube del almacenaje en la nube que afecta mucho el concepto de soberanía nacional son cosas que nos están tratando lo que nos han hecho es embrutecernos imbecilizarnos en estos 20 años metiéndonos una idea de derecho que no es o no se corresponde con la realidad porque debemos recordar que donde hay sociedad hay derecho y en estos momentos la sociedad es digital y tenemos que pensar en derecho digital ¿por qué? porque no sé lo que va a pasar en Venezuela no tengo una varita mágica pero el hecho es que tenemos que recuperarla y tenemos que recuperarla y eso arranca con recuperar nuestra idea de derecho ¿y cuál es la idea de derecho? no podemos entenderla como el catálogo de órdenes y mandatos a seguir la idea de derecho tiene que ser la mejor forma de organizar el ejercicio de nuestras libertades por supuesto la libertad absoluta conlleva la responsabilidad total no hablemos de libertad de igualdad esos son otros temas que podemos hablar no podemos volver a la época de la inquisición que de allí viene nuestro derecho procesal y muchas de las instituciones que tenemos no podemos volver a la época de la hoguera estamos todos en una hoguera permanentemente no podemos volver al tema del primitivismo ni al tema totalmente tribal al que estamos ahorita asumidos muchísimas gracias espero que les haya gustado sé que a lo mejor muchos no habrán entendido el final de la novela y quedo de ustedes para cualquier observación y quedo de ustedes